Bueno, seguimos en Ruta Trigla por Siloeste, Siloeste TV para un entero, con un amigo italiano, con Floripón, el artista de Siloé, de la nave, el crucero, Pablo el italiano, y estamos ya, hemos caminado todo este cañón, hemos caminado, mire donde comenzamos a caminar, ahí, es la estación verde allá, todos solo han caminado. Y ahora lo van a hacer aéreo, se ve largo, ¿cierto? Se ve, muéstrenle a Pablo de donde venimos, es la estación verde, allá vamos a llegar ahora, y allá comenzamos a caminar. Siloeste TV para un entero, Ruta Trigla por Siloeste, miércoles 24 de marzo. Ruta Trigla por Siloeste, la decimos caminando ahorita desde el campo. Floripón. Ay, dándole eso a viejita, eh. Siloeste TV para un entero, digamos, en Ruta Trigla por Siloeste, ya rondó la unidad deportiva, pero también al cañón ahora le arrucamos todos, personas que reconozcan el silo. Ay, hay muchos, ahorita vamos a ver algunas. El Medellín me dio mucho vacío. Sí, porque es muy pendiente. Ay, bendito. En Bogotá yo, en Bogotá también lo que es largo. Entonces tú la inicias o aquí o abajo, la ruta, en uno de los dos puntos. No, siempre es allá. Ah, ok. Porque es que aquí para caminar otra vez no nos encontramos. Sí. Pero la obligación, o sea, nosotros no caminamos si alguien no recorre primero. Y la bajada de matura. Ah, bueno. La bajada de matura. Bueno, miren por donde ustedes subieron. Ahorita, mira, aquí a la izquierda, aquí están las gradas. Esa es la casa allá, la negra ya quería retería. Vea, van subiendo los caballos con materiales, vea. ¿Por las gradas? Por ahí por el camino o por el puente, mire, ahí. Ahorita va a aparecer allí. Por ahí subimos, pero por aquí subimos, mire. Vea, mire la cascada. Mire el caballo, mire el caballo dónde va, mire. Míralo. Ay, mira, está subiendo material. Sí, y mire las gradas donde ustedes subieron, mirela. Mírala, vea. Esta es graso. Es muy chistoso porque... Una anécdota, ¿no? Antes de la construcción de este sistema no suspendido, la gente tenía sus servicios sanitarios al cielo abierto. Pero uno no se vaya vestido. Entonces, por eso se puede ponerle una gatete. Estos techos azules. Sí. ¿Gusta mucho el azul acá, no? Yo creo que es como lo que está de moda para la ferretería, lo que le venden a la ferretería. Ah, sí, sí. Se le da mucho techo azul ahí. Los rojos, verdes también. Verdes. Pero creo que el azul es como el más... Sí. Pero no debía ser así porque el hincha del Cali le pondría verde y el hincha del América rojo. No obedece a eso. Obedece yo creo que era a la oferta que dan las ferreterías. Pero no es mal producto. Sí. En cambio, los azules apenas también no pegaron. Bueno, esta es la capilla de San Ramón Nonato. Sí. Ustedes no alcanzaban a hablar, pero en esa casa ahí, que está allí, ahí llegó por primera vez el policía, ese asesino que ustedes vieron en el museo. Sí. ¿La casa no la ve el policía asesino? Sí. Eso. Esta es la capilla, hasta el homerito. ¿Qué hay no asesinar? Sí, el avión policía. Ahorita vamos a pasar por la única piscina privada para... Esta es la parroquia de esta zona. Sí, la parroquia... La única. La capilla de San Ramón Nonato. Y eso es una comunidad indígena, la comunidad indígena Guaunán, allá arriba. A la izquierda arriba. Este es el barrio Bertrullas Camargo. No vive nadie. Lo cuidan. Y chupetada por... Bueno, esta es la estación del cable de Lleras. Este es el tour grafitero, esta parte. Allá hay un grafiti. No, está lleno de grafitis. Está lleno de toda la ciudad. Esa es la estrella de Siloé, que nació en el año 1973. Ahí también un colectivo que está recogiendo y llegaron al museo para llevar y repartir al otro lado de San Francisco, donde está... Pero posiblemente ahora más tarde lleguen o... O más... O mañana. Me gusta a mí. Bueno, aquí ya vamos. Ahora mira, no sé dónde estoy yo. Para que miren la única piscina privada para más de 100.000 habitantes. Está aquí. Aquí, aquí, aquí. Aquí la van a ver. Ya la veo. La única piscina privada. Miren lo que era que no encuentran absolutamente ninguna piscina. Pero ellos cobran. No, no, no. Eso es de las familias. Me imagino que los niños... Los amigos. Los amigos. Pero uno dice que es la única piscina privada. Hay una pública que está desbaratada, que lleva tres años allá, en la parte de arriba. Bueno, la gente tiene que poner estos plásticos para que no se derrumben las... Y miren, esta casa es peculiar porque esta casa es de bareque, pero ya la están disfrazando de ladrillo. Y ya se va a desaparecer el bareque. Esa es ya la estructura. Miren, esta casa tan bonita, miren. Ahí está, vea. Lo empezaron a hacer y la dejaron. Y acá está el monumento que ustedes vieron allá en el museo. Aquí está, miren, este monumento que está allá. En 1958 lo trajeron los estudiantes. Ahí está, vea. ¿Y ahí qué hay en esa casa? Creo que son casas. En 1958. Venimos de allá del museo, miren allá. Allá donde está ese edificio, el del Malca. Y ese monumento es una maravilla. Es la memoria de los estudiantes caídos desde 1920. Bueno, aquí tenemos que jugar fútbol y las calles porque, como no tenemos espacio, solamente tenemos un centímetro cuadrado de espacio público por ahí tanto. Ahí está marcada la cancha, miren, donde viene la moto. Y esa es una biblioteca pública. Vea, hay otro grafitis. Hay mucho grafitis. Vea este amor, ya de la estación. Este es el mirador de Llomo de Siloé. Aquí se hace salsa el mirador cada mes. Sí, aquí he venido. ¿Sí has venido? Y lo siguen diciendo. Claro. Sí. Pero ahora ocho días se hizo. Ahora quince días con los pelados que vienen a pintar. Sí. Vieron como si el pelado va a pintar. Así. Ah, bueno. Estamos creyendo el video aquí de salsa que vamos a hacer. ¿Aquí? Ah, bueno. Ahí. ¿Qué tal les da por haciendo la caminata y ahorita la monta el cable? El soledad. Ah, bueno. Otra cosa de la típica visita a una ciudad. Sí. Las comunidades barreras tienen ese potencial de la alegría, de la solidaridad. Lo vieron ustedes con los mercados. La solidaridad es una cosa muy berraca. La solidaridad es una cosa muy berraca.